Somos plenamente conscientes de ello. Por eso consideramos que es una irresponsabilidad cruzarnos de brazos. Y por eso nos hemos puesto en marcha. Desde el Gobierno Funciones y desde el Grupo Parlamentario Popular se nos pide una gran coalición. Y hemos dicho que con el señor Rajoy y con las políticas que defiende el Partido Popular no podemos pactar, sencillamente. Porque nuestro único objetivo es el de ayudar a la conformación de un gobierno del cambio. Y desde el BPS insiste una y otra vez.